La obra gráfica del artista español Salvador Dalí, considerado uno de los mayores exponentes del surrealismo, fue puesta a la venta luego de haberse exhibido en las instalaciones de Morton Subastas en la Ciudad de México. Durante la subasta especial titulada Un acercamiento a la obra gráfica de Salvador Dalí, el público pudo tener una aproximación a las obsesiones, temores y fantasías que el artista imprimió en su trabajo. Pues ha estado muy movida la subasta, realmente creo que se han retirado me parece tres o cuatro lotes de los 63, entonces va muy movida y pues tiene todo el sentido ya que Salvador Dalí es un artista que realmente siempre va a estar a la venta, que siempre va a estar en un estatus muy bueno en el mercado porque es un artista que ya está muy consolidado y está inscrito en la historia del arte. En el evento se vendieron 63 lotes de estampa del artista divididos en cinco secciones, las piezas se obtuvieron de una colección privada, las cuales fueron estudiadas desde 2017 para asegurar la autenticidad en las obras. Sí, sobre todo porque se tienen que investigar mucho las piezas, nosotros como casa de subastas tenemos que garantizar al comprador que está comprando una obra que realmente vale y que no va a ser falsa, entonces todas las obras siempre se revisan y llevan un proceso de investigación tanto del artista como de la obra en sí. Con información de Armando Pérez Amaldonado e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.